Después de 12 horas de audiencia, el ex procurador general de la república Jesús Murillo Karam fue vinculado a proceso y recibió la prisión preventiva por los delitos de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia por el caso Ayotzinapa. En el reclusorio norte de la Ciudad de México se llevó a cabo la segunda audiencia del ex procurador general de la república Jesús Murillo Karam por el caso de la desaparición de los estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. Jesús C.N. fue vinculado a proceso por tres delitos contra la administración de justicia, tortura y desaparición forzada. La Fiscalía General de la República acusó al exfuncionario de fabricar la llamada verdad histórica, que señala que los 43 normalistas fueron secuestrados, asesinados y quemados en el basurero de Cocula. Sin embargo, durante la audiencia de este miércoles, Jesús C.N. rindió su declaración y defendió la verdad histórica de esta forma. Se pudieron cometer fallas, pudo hacerse mejor, puedo aceptar algunos errores, pudo haber fallas y aceptar cosas que se hicieron mal, pero ninguno la ha podido tirar. Jesús C.N. vestido de chamarra y pantalón beige recordó que el grupo interdisciplinario de expertos independientes estuvo presente a lo largo de las investigaciones y buscó alternativas, pero todas las opciones se han caído. Los abogados del exprocurador aseguraron que la carpeta de investigación contra su cliente está conformada en su mayoría por conferencias de prensa que dio Jesús C.N. mientras se llevaba a cabo la investigación de la desaparición de los 43 normalistas y que el término verdad histórica fue un concepto jurídico y no una confabulación, afirmó la defensa. Por su parte, el Ministerio Público de la Federación estimó que Jesús C.N., como máximo mando de la PGR, debió haber tenido sumo cuidado de sus dichos sobre una investigación de tal magnitud. De prisa y corre, Karina Muñoz. Y en la mañanera, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, habló del tema. El 19 de agosto, elementos de la Secretaría de la Marina y la Fiscalía General de la República, en cumplimiento de una orden de aprehensión, lograron la detención de Jesús M., exprocurador general de la República, tras cumplimentar este mandamiento judicial por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa. Toda la diligencia desde la detención se realizó de manera pacífica, con apego a derechos humanos y respetando los derechos del imputado. El pasado día 24, finalmente, el juez de control vinculó a proceso penal al exprocurador, ratificando la medida cautelar de prisión preventiva justificada, la importancia que tiene la prisión preventiva oficiosa que se da para ciertos delitos graves del orden común, para delitos de delincuencia organizada y delitos financieros o llevados a cabo por servidores públicos, los llamados delitos de cuello blanco. La prisión preventiva oficiosa opera de manera automática cuando se dan los supuestos de vinculación procesal de estos sujetos y no está sujeto al arbitrio del juez, es decir, cuando... Y hasta la Cámara de Senadores llegó el debate por el juicio de Jesús Murillo Karam por el PRI. Habló Claudia Ruiz Macié. Rechazamos, por lo demás, tajantemente la narrativa de crimen de Estado. Es la construcción falaz de una imputación, de una inducción al imaginario colectivo. Hay que distinguir entre los hechos, un grupo de jóvenes que fue privado de su libertad y eventualmente de su vida por grupos de delincuencia organizada, de otra circunstancia. Y del lado del Partido del Trabajo se pronunció don Gerardo Fernández Noroya. Reitero, por supuesto que Enrique Peña tiene responsabilidad y no debe quedar impune. Por supuesto que el secretario de la Defensa, si en fuegos, tiene responsabilidad y no debe quedar impune. Y por supuesto que el Ejército tiene que poner su parte institucional en que se deslinden responsabilidades y no se ha manchado el Ejército completo con la acción de algunos de sus integrantes.